Joven, disculpe para el parque de Jocotán. Me quiere enseñar, es que ando así como perdida. Ala, déme una manita por... Joven, no sea así, joven. Ya lo vio como la gente aquí en Jocotán. ¿Sabes por qué no me quería enseñar dónde estaba el parque? Pero mejor lo voy a ir a buscar yo solito. Joven, por favor. Joven, enséñeme. Joven, me quiere enseñar dónde está el parque de Jocotán. Joven, ¿sí? Joven, una pregunta para el parque de Jocotán. ¿Agarro aquí o de este lado? ¿Para dónde? Llega allá, allá, ahí están todas las ventas de pollo a la media esquina y agarra para arriba. Ah, ya. ¿No me acompaña? Ya voy de salida, papá. Échame una mano, es que me puedo perder, hombre. No, ya voy de salida. ¿Acompáñame? Es que me puedo perder. No, 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 papá. ¿Le voy a dar una a su propina? ¿Le voy a comprar dos piezas de esas? No, 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 papá. Es que me puedo perder, no sea malito. No, no, señor. Uy, qué piernotas tiene. Bueno, qué guapo es. Ay, tan rudo que es. Así me gustan a mí, enojados. ¿Al parque de Jocotán, aquí o de este lado? Debe recto y sube. ¿No me acompaña? Es que me puedo perder. Sí, joven. ¿Por dónde? ¿Por dónde puedo agarrar? Joven. Pimo, para el parque de Jocotán. ¿Agarro aquí o de este lado? De aquí, todo arriba. No me querés acompañar. Es que me puedo perder. Acompáñame. Uy, qué fuerte estás. Acompáñame. ¿No me enseñás dónde está el bus? Ahí está, guapo, guapo. No tenga pena. Llévame. No, gracias. Me puedo perder. Llévame, hombre. No seas malo, guapo. Mira, mi pollito campero. Adiós. Te extraño. Ay, ay, ay. Pregúntale. No, déme una manita. Es que me puedo perder. No, mami. Déme una manita. Acompáñame, hombre. No puedo. Es que me puedo perder. No puedo perder. Qué guapo anda. Uy, mire. Qué fuerte.